Estoy convencido que si hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque Dios conoce mi corazón. Porque Dios sabe que no le estamos mintiendo al departamento del Putumayo. Y estamos cambiando la forma de hacer política. Ante cada ataque, ante cada injuria que inventen de Marroquín, no van a encontrar respuesta. La respuesta mía va a ser trabajando con amor por ustedes, por este pueblo que cree en Marroquín. Porque estoy seguro que vamos a lograr el triunfo en octubre. Pero lo más importante es que el compromiso mío es con ustedes, con el pueblo. Con este pueblo que está cansado de las mentiras, está cansado de las promesas incumplidas. Tenemos que tener un departamento más justo, que haya más oportunidades para todos, que hayan oportunidades para los jóvenes. Un departamento donde nos aceptemos con las diferencias. Y por eso hoy aquí estamos demostrando que por encima de los partidos políticos, lo que más importa es el tricolor verde, blanco y negro del departamento del Putumayo. No hemos ganado nada, apenas hoy empieza esta carrera de 90 días. Hay que trabajar mucho. Y lo más importante, no se olviden, que después de Dios, son ustedes los que verdaderamente van a refrendar lo que inscribimos hoy aquí en la registraduría. Son ustedes los que le darán la oportunidad a este joven mocuano, que se ha preparado, que tiene las cualidades. Porque fui criado por una madre excepcional, que me llenó de valores y que hoy no me da miedo y que quiero seguir trabajando por este territorio que amo.